El alcalde de Estepona, José María García Urbano, junto a José Ignacio Carrión Moreno, director territorial de Metro Basesa para Andalucía Oriental, han presidido hoy el acto de colocación de primera piedra de la infraestructura viaria más importante ejecutada en la zona de Cancelada, que permitirá conectar esta zona de la ciudad de Belén, evitando incorporaciones a la autovía A7. Es muy importante, es una obra de infraestructura viaria que se hace en nuestra ciudad, que va a unir dos sectores muy amplios, como es la zona norte de Cancelada con el Camino de Briján, y por tanto va a prestar servicio a más de 4.000 vecinos. Y por tanto esa obra ya tiene importancia desde el momento en que presta servicio a tanta gente, todos los que viven en Cancelada, la zona del Taraje, el Camino de Briján, en Belén, y todas estas urbanizaciones. Y tiene una importancia añadida precisamente por la conectividad que genera en la ciudad. Estepona tenía esa carencia de infraestructura, que es que las urbanizaciones, muchas de ellas estaban desconectadas, estaban separadas entre sí, y obligaban para ir de un lado a otro a salir siempre a la A7, a la carretera nacional. De esta manera vamos a permitir que los vecinos, el tráfico rodado no tenga necesariamente que salir a la autovía. Y esto facilita también el tránsito de personas en sí, pero el movimiento económico, los comercios se favorecen, es decir, las ventajas son muchas. Les puedo contar algunos datos técnicos de la obra, lleva ya prácticamente dos meses en marcha, y está previsto que se termine aproximadamente en febrero. La inversión son 1,8 millones de euros, y es una carga urbanística de la unidad. Así que el Ayuntamiento de Estepona es el que promueve que esta obra salga adelante, pero el coste final recae sobre los propietarios del sector. Y aprovecho para comentar que el sector del Taraje, que está al otro lado del puente, pues está ya la reparcelación inscrita en el registro de la propiedad, eso significa que a muy corto plazo empezaremos también con la urbanización, y la conexión, por tanto, de este puente estará perfecta por los dos lados. Gracias. Muchísimas gracias. 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 Gracias.